Sino que es para hacernos felices mutuamente, pero eso no lo van a lograr si no ponen a Dios en su corazón. No le pidan a los hijos el día de mañana que los respeten y los amen, si ustedes no han sabido educarlos en eso, en el amor y en el respeto. Porque hoy día los caros no respetan a nadie. Hace poco tuve un bautizo en la parroquia, llegaron una cuadrilla de monstruos, de chukis. Imagínense, parroquia y chukis juntos. Corrían y corrían por el templo y yo pacientemente, Señor, no los voy a retar, no los voy a retar. Corrían y los confesionaban, le orían las puertas, las cerraban. Yo pensé que me iban a destruir el templo. Entonces les comencé a hacer una reflexión, a hablar sobre los lugares sagrados. Yo les dije, cuando perdemos el respeto a los sagrados, ya nada es sagrado. Y esto es lugar sagrado. ¿Por qué les decía, ustedes cuando van al cine y llevan a sus niños, no los dejan salir a correr por el pasillo ni tampoco a gritar? ¿Qué pasaría si hacen eso? Claro, los demás pagaron la entrada y tienen derecho a ver la película en paño y le van a aguantar a un cabrón y a otro, ¿no? Y la mamá hace lo posible por taparle la boca y meterle cosas para que el cabrón por último lo grite. Si ustedes lo llevan al bol, ¿echan al bol y lo sueltan? No. El cabrón es chico, agarradito de la mamá, de papá, ya hay todo un rito, ¿no? Para mirar y comentar y contarle, el niño pide cosas, quiere que le compren todo, etcétera, etcétera. Si lo llevan al estadio, ¿ustedes le dicen que lo dejan salir a la cancha para que el cabrón salga a jugar? Obviamente que no, porque el jugador lo puede confundir con una pelota, una de esas, como si hubiera un chute barriado. Si ustedes tienen ese tipo de actitudes, en ese tipo de lugares, donde hay ese tipo de ritos, ¿por qué aquí ustedes no respetan este encuentro? En tres tiempos los peores chicos estaban al lado de los papás, tranquilito el resto de los dos. Y no tuve para qué retargo. Pero ahí me di cuenta de que falta formación en la familia. Porque no se han dejado tiempo para Dios, no rezan juntos. Entonces el niño no entiende lo que es sagrado. Entran al templo como quieren entrar a cualquier parte. No tienen los actos ni las actitudes que corresponden para entrar. No se persiglan, no hacen que no flexionen, no se ponen de rodillas, no guardan silencio. Sino que entran al templo y conversan, y conversan, y conversan. En los funerales del barrio es un chiste porque yo me contesto yo mismo porque los que van están en cualquier esfera, ¿no? Y recuerdo algunos que llegaron y llegó el momento de darse la paz. Y de repente los peores que se están dando la paz y se están acomodando en el cajón y iban con él muerto a la racha. Entonces yo le digo, ¿para dónde llevan el cajón si todavía no han terminado la misa? ¿Qué quieres hacer con él? Y me miraron así como asustado. Entonces yo le dije, no, es que no vienen a misa ustedes porque no tienen ni idea. Si todavía no empiezan, estamos en el momento de la paz. Entonces ahí uno entiende que vivimos con un pueblo que no está formado doctrinalmente, ni tampoco en lo litúrgico. Porque la gente cree que se puede hacer cualquier cosa. Entonces nos falta formación, pero tampoco le interesa a la gente tener una formación. No les da lo mismo. Entonces no le pueden echar la culpa a los curas porque también es responsabilidad de los latos formarse. El catecismo en la iglesia católica, ¿para qué les voy a apuntar si se lo conocen? Los mandamientos de la ley de Dios. Cuando los pregunto me llega a doler el alma porque me inventan mandamientos. No se los conozco. Entonces si no hay una formación doctrinal, ¿de qué hablo? ¿Cómo me defiendo yo de los ataques, por ejemplo, a la fe? Si bien es cierto, el testimonio es lo primero, pero también se requiere la razón. Se habla justamente de esto, ¿no? Tenemos que dar razón de lo que creemos. ¿Cómo damos razón de lo que creemos? Conociendo la doctrina, conociendo la escritura. Entonces llegan los testigos de Jehová. Y me empiezan a tirar encima que Jesús no es hijo de Dios. Sino que es un hombre muy bueno que fue adoptado por Dios en el bautismo. Pero son cristianos, dicen ellos. ¿Y cómo yo les alejo lo contrario? Llegan los adventistas y me dicen que el día del Señor no es el domingo, sino que el sábado nos muestran la Biblia. Yo soy católico y me quedo mirando, o sea, me engañaron toda la vida. Y la gente lo sabe. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor? ¿Por qué? Porque Jesús resucitó ese día. El primer día de la semana. Es el día del Señor. No hay día de fútbol. No hay día de deseo. No hay día de asado. No hay día de la visita. Es el día del Señor. No es mío, no es mi día. Por lo tanto, si ustedes no viven, ese día le están robando el día que le corresponde a Dios. Para que no se les olvide. Amar al Señor para que podamos dar testimonio como la primera comunidad que nos mostraba el apóstol Pablo. Y no recibir los reproches, ¿no es cierto? Por esta actitud farisea que le importa cualquier cosa menos Dios. Vivimos en una sociedad en que importa cualquier cosa menos Dios. Por ahí había un sabio que le preguntaba, ¿cuánto valía el hombre? Era un sabio en un árabe, en matemática. Entonces decía que valía uno. Pero si es honesto, le agregas un cero y vale diez. Y así si le vamos agregando cualidades, llegas a valer mil. Pero si tú le sacas el uno, vale nada. Porque lo que importa es, ¿no es cierto?, esa consecuencia de vida, esa moral que no vemos. A veces, y en nosotros los curos, también se nos arranca los chanchos de las monas que nos hacen en el campo, ¿no es cierto? Y se nos va la boca muy fuerte y hacemos tonteras que no debíamos hacer. Entonces, ¿qué requiere la comunidad? Orar, o mutuamente. Oren sin cesar. Y la gente piensa que rezar es solamente rezar el Padre Nuestro, el Padre Nuestro, el Padre Nuestro. No, está bien, el Rosario está bien. Pero está la oración con la vida. Las mamás cuando se levantan en la mañana, ¿todos los días quieren levantarse? Yo creo que no. A mí tampoco me van ganando levantarme todos los días. Señor, ¿sabes qué? No me quiero levantar. Pero tengo los cabros chicos, los tengo que mandar a la escuela. Te ofrezco este sacrificio porque es un sacrificio para mí. Yo no creo que las mamás despiertan felices, pero relajadas a las tres de la mañana, cuando están profundamente dormidas, la guagua se hace pichita y hay que cambiarle los pañales. Tienen que ser incómodo, me imagino yo, ¿no es cierto? Bueno, Señor, este sacrificio te lo ofrezco. Te lo ofrezco por mi hijo. Y así, tengo un jefe que me friega todos los días. Señor, en ver a este viejo, te lo ofrezco como un sacrificio. Señor, conviértelo, no lo elimine, conviértelo. Tengo un marido que es fregado, viejo, fregado. Con los años se ha ido teniendo cada vez más fregado, Señor. Pero igual lo quiero. Te ofrezco lo que me cuesta, de repente tienes que aguantar su fregano, ¿cierto? Para que se santifiquiera y le santifiquiera. O el marido. Tengo una vieja que es tan complicada que me controla todo lo que hago, todo lo que digo. Señor, te ofrezco este sacrificio por este matrimonio para que perduremos siempre, para que esta cosa funcione, ¿no es cierto? Y no se santifiquiera. Y así, podemos rezar con la vida, con jaculatoria, durante el día. O sea, voy pasando y veo que hay un accidente, Señor, ten misericordia de esa persona, ten piedad. O voy pasando por la calle y veo, qué sé yo, una cosa bonita, bendito sea, Señor alabado, sea por esas cosas hermosas que puedo ver por mis ojos, que lo pueden contemplar. O me encontré con una persona que me dijo algo que me caló tan profundo, o yo le dije algo que a esa persona le provocó tanto bien, Señor, te lo ofrezco, gracias. Esa es la oración por la vida. ¿Y cuánto le va a costar eso? Ni cinco pesos le va a costar. A propósito, que no vale nada, ni eso le va a costar. Entonces, amar al Señor, para poder vivir con gozo, vivir en paz, y hacer el bien a los demás, y cambiar esta comunidad. Si en este país en el que vivimos, viviendo el Evangelio, porque la mayoría se dice cristiano, el 80% de Chile se dice cristiano, el 81%, tendríamos menos delincuencia, menos gente muriendo en los hospitales públicos, menos jóvenes perdidos en la droga, menos crisis matrimoniales, menos niños abandonados, menos hijos que quedan por ahí, por allá, que los cuida la buena, que los cuida el vecino, etc. Tendríamos mucho más justicia y viviríamos más felices. Solamente viviendo el Evangelio. Fíjense que no ahorraríamos mucha plata en el Parlamento, porque no necesitaríamos tanto en la Iglesia de la Iglesia. La moneda la podríamos vaciar y dejar un 8 al 4, con eso funcionaría, si realmente viviéramos el Evangelio. Pero como no lo vimos, necesitamos toda esa tierra. Necesitamos echar Santiago, necesitamos el pecho, necesitamos todo lo demás. Que Dios tenga misión en el corazón. Bueno, ¿tienen medallitas? Me dijeron, para ver que sí. Las vamos a ver que sí.